La transformación es la clave de la vida. O sea, yo me creo a través de la escultura, me creo a través del arte todos los días y entonces yo no puedo separarme de lo que estoy haciendo. Yo me hago todos los días. Me gusta definir mi trabajo como realismo fantástico en todos los sentidos, ¿no? O sea, físicamente, emocionalmente, mentalmente. Es un proceso muy mágico. Digamos que de un bloque de plastilina se crea una figura y se transfiere de alguna forma un contenido, una idea. Paso de simplemente poder admirar una curva a luego como que se traslada a un plan de textura. Luego me puedo alejar y ver las proporciones y luego le pongo estos elementos fantásticos y ver qué está significando para mí en este momento, cuál es la sensación táctil de la plastilina en mis manos. La moldeo. Y en el momento que ya la moldeo, se aclara dentro de mí la intención. Es sorprenderme de lo que surge de mis manos y entonces a través de ese proceso lo primero que transformo es a mí misma. Me parece que esto es lo que hace que cada quien sea diferente. me parece que dé el valor de las cosas porque justamente lo que la escultura me deja todos los días es a mí misma.